Francisco de Quevedo Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos nació en Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645 a los 65 años de edad. Fue poeta, escritor, noble y político español del siglo de oro. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y, posteriormente, en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Fue caballero de la Orden de Santiago a partir de 1618 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620. Junto con Luis de Góngora, con quien mantuvo una enemistad durante toda su vida, es reconocido como uno de los más notables poetas de la literatura española. Siguiendo la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna. En 1613, Quevedo acompañó al duque a Sicilia como secretario de Estado. De regreso a España, en 1616, recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Acusado, parece ser que falsamente de haber participado en la conjuración de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgracia a la par y como consecuencia de la caída del duque de Osuna. Detenido, fue condenado a la pena de destierro en su posesión de Torre de Juan de Abad, en Ciudad Real. Sin embargo, pronto recobró la confianza real con la ascensión al poder del conde duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y le distinguió con el título honorífico de secretario real. Pese a ello, Quevedo volvió a poner en peligro su estatus político al mantener su oposición a la elección de Santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol, a pesar de las recomendaciones del conde duque de Olivares de que no se manifestara, lo cual le valió en 1628 un nuevo destierro, esta vez en el convento de San Juan Marcos de León. Pero no tardó en volver a la corte y continuar con su actividad política con vistas a la cual se casó en 1634 con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco tiempo después. Problemas de corrupción en el entorno del conde duque provocaron que éste empezara a desconfiar de Quevedo, y en 1639 bajo acusaciones oscuras fue encarcelado en el convento de San Marcos donde permaneció en una minúscula celda hasta 1643. Cuando salió en libertad, ya con la salud muy quebrantada, se retiró definitivamente a Torre de Juan Abad. Sobresalió con la novela picaresca Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, obra ingeniosa y de un humor corrosivo, impecable en el aspecto estilístico, escrita durante su juventud y desde entonces publicada clandestinamente hasta su edición definitiva. Más que su originalidad como pensador, destaca su total dominio y virtuosismo en el uso de la lengua castellana, en todos sus registros, campo en el que sería difícil encontrarle un competidor. e e y y